Danza por doquier, donde haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo Señor, Maestro ayúdame a nunca buscar, crecer consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como amar, hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos como tú nos das, pudiendo es que volvemos a nacer.